¡No te muevas, Gary! ¡Ya casi termino! ¡Esponja! ¡Adivina qué! ¡Recibí un premio! Por destacarse en el logro de los logros. ¿Bob Esponja Cuadrada? Patricio, creo que el premio es para mí. Te lo entregaron por error. ¡Pero es brillante! Sí, pero... ¿sabes qué más es brillante? ¡El helado! ¡Mire por él! ¿Está aquí? ¡No, no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Cuarto de premios! ¡Yo quiero un premio! Algún día recibirás un premio. ¡Jamás recibiré un premio porque nunca he hecho nada! ¡Pero tú eres, Patricio, estrella! ¡Quiero vencer al gigante hombre mono y salvar la novena dimensión! ¡Yo también! ¡Bien! Pero suena un poco difícil. Comencemos por algo pequeño. ¡Quiero vencer al pequeño hombre mono y salvar la octava dimensión! ¡Más pequeño! ¡Doctor! ¡Lo más pequeño que se te ocurra! ¿Un empleo en el crustáceo cascarudo? ¡Sí! ¡Sólo debes atender el teléfono! ¡Entendido, capitán! ¿Es el crustáceo cascarudo? ¿Es el crustáceo cascarudo? ¡No, es Patricio! ¡Es el crustáceo cascarudo! ¡No! ¡Habla, Patricio! ¡No soy ningún crustáceo cascarudo! Eh, Patricio, así se llama el restaurante. ¡Ah! ¡Rayos! ¡No te des por vencido! ¡Esta vez te pediré que hagas algo que sabes hacer! ¡Abriremos un frasco! ¡Es fácil! ¡Ahora busca un frasco, Patricio! ¡Eso es un pepinillo! ¡Sí! ¡Necesitas un frasco! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Intenta este! ¡Quítale la tapa al frasco! ¡Relájate! ¡Levanta la mano! ¡Genial! ¡Casi lo logras! ¡Ahora pon la mano en la tapa! ¡No en la tapa! ¡La 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 tapa! Estás por llegar. Ahora busca la tapa. ¿Frío? Tibio. Más tibio. ¡Más tibio! ¡Más tibio caliente! ¡Estás en llamas! ¡Me quemo! Muy bien, muy bien. Espera, espera. Haz exactamente lo que hago yo. Exactamente lo que hago yo. Exactamente. 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 lo que haces tú. Lo rompí. ¡No, no, Patricio! ¡Lo abriste! ¿No? ¡Sí! ¡Viva! ¡Bien! Abrí el frasco con mi mano. Y todo gracias a que tú me enseñaste cómo hacerlo. Jamás lo olvidaré. Si haces exactamente lo que hago yo, tendrás un premio en un abrir y cerrar de ojos. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Buenos días, bebé esponja. Cielos. Me sorprende cómo un simple cambio de atuendo basta para que alguien se parezca tanto a mí. Se me cayó mi espátula. A mí también. ¡Ajá! ¡Me estás imitando! Patricio, ¿hasta cuándo seguirás con esto? Hasta que tenga tantos premios como tú. ¡Eso está por verse! ¡No es verdad! Ojalá volviera a ser el Patricio de antes, pero solo quiere ser como yo. ¡Hola! Soy Patricio Estrella. La estrella de mar más rosada y holgazana de fondo de bikini y desearía ser yo y no Bob Esponja. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de bueno en ser un perdedor color rosa? ¿Otro trofeo? ¡Genial! ¿Y esta vez por qué es? Por no hacer absolutamente nada durante más tiempo que nadie... ¡Patricio! ¡Este trofeo es para ti! ¡Sí! 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 ¡Grrrrrr!